Estoy deprimido, te quiero oír, estoy deprimido, no quiero vivir, sálvame, ayúdame. Por ahí escucho decir, la droga te puede ayudar, el alcohol te hace olvidar, que por un rato nada más, necesito a alguien con quien vivir, necesito a alguien con quien reír, tu nena tú puedes ser, tu mi amigo tú podrías ser, sálvame, ayúdame. Música 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 Ayúdame Música 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 Te conocí, me he enamorado Me he enamorado como nunca había estado Por eso hoy mi nena linda Me siento loco por ti Tuve perdido tus negros ojos Y el mechicino de tus lindos labios rojos Por eso yo mi nena linda Me he enamorado de ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito pues no me contengo más Me enamoré, me enamoré Si no te tengo nena linda Creo que me moriré Nuestros jeans tan ajustados Con ese cuerpo que ha sido mi entorneado Por eso yo mi nena linda Me siento loco por ti Yeah! Yeah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito pues no me contengo más Me enamoré, me enamoré Si no te tengo nena linda Creo que me moriré Con esos jeans tan ajustados Con ese cuerpo que ha sido mi entorneado Por eso yo mi nena linda Me siento loco por ti Por eso yo mi nena linda Me he enamorado de ti Por eso yo mi nena linda Me siento loco por ti Por eso yo mi nena linda Me he enamorado de ti Por eso yo mi nena linda Tienes quince años Tienes quince años Y una vida por vivir Padre te aconseja Lo que no tienes que seguir De esas malas ideas Que te diste por ahí Tienes que comprender Que todo es por tu bien Tienes que comprender Que todo es por tu bien En esta ciudad existe Mucha gente de maldad Que por andar cotoveando Se pueden acelerar Se pueden meter en tu onda Y no podrás salir jamás No podrás, no podrás No podrás salir jamás No podrás, no podrás No podrás salir jamás Solo tienes quince años De una vida por vivir De una vida por vivir Padre te aconseja Lo que no tienes que seguir De esas malas ideas Que te diste por ahí Tienes que comprender Que todo es por tu bien Tienes que comprender Tienes que poder Tienes que podrás Tienes que power Tienes que comprender No podrás, no podrás nadie jamás No podrás, no podrás, no podrás salir jamás No podrás, no podrás, no podrás salir jamás Gracias por ver el video. 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 No destruyó nada que decir de ti, de mí. No destruyó sin quererlo, sin desearlo, destrocé tu vida sin querer. No supe qué hacer, te engañé, sin medir las consecuencias, y tú no estás conmigo. Gracias por ver el video. Oh 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 y tú no estas conmigo Oh, 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 oh No sé que pasa oh, 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 oh No sé que pasa Me siento un poco mal Me siento un poco mal y tú no estas conmigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video